Un adelanto. Así es, Leo, aquí estamos en San Martín y Montiagudo, presenciando un acto en donde la Comisión de Digesto Jurídico está contando detalles sobre cómo van a trabajar en el ordenamiento de las ordenanzas de San Miguel de Tucumán, que tienen más de 140 años. O sea, lo que van a hacer los concejales de esta comisión especial que está integrada por Gustavo Cobos, que está hablando en este momento, Federico Romano Norri, Alfredo Terán de Zavalía y Ana González, es juntar todas las ordenanzas que se hayan sancionado desde el inicio de San Miguel de Tucumán y ordenarlas a las que están vigentes, depurar las que no están siendo cumplidas, las que están ya viejas. Por ejemplo, Fernando Jury, el presidente del Consejo Deliberante, en su discurso hace 20 minutos, decía que dentro del cuerpo normativo todavía se contemplan algunas leyes que hablan de evitar que por la 25 de mayo circulen los carruajes, o sea, hablamos de la época colonial. Entonces, se van a depurar algunas normativas y se van a ordenar aquellas que han sido modificadas por ordenanzas más actuales. Entonces, básicamente, se da una claridad al cuerpo normativo de la capital y también se permite que los vecinos puedan acceder a cada una de las normas. Lo que está haciendo Cobos en este momento es decir, cuáles van a ser las etapas de trabajo. Por ejemplo, dijo que el 3 de agosto de este año van a finalizar la etapa de recupilación de las ordenanzas. Para que se den una idea del trabajo que implica esto, son 18 meses el plazo que tiene la comisión para terminar el digesto jurídico. Una vez que termine este acto, van a hablar las autoridades. ¿Quiénes están? La Intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, el Presidente del Consejo, Fernando Juri, y distintos concejales y cuerpos técnicos de abogados que van a trabajar en este digesto jurídico. Así que, en minutos, la palabra de la Intendenta, que vino por segunda vez desde que asumió la conducción de San Miguel de Tucumán al Consejo. La primera vez había sido en el inicio de las sesiones ordinarias, ahora viene ya a participar este acto en la creación del digesto jurídico de Tucumán, de la capital de Tucumán. Vos sabés que, si yo me equivoco, alguien me estuvo contando, Mati, que una de las ordenanzas también que había era que en las barberías uno debía tener sí o sí escupideras, por ejemplo, para poder habilitar y poder trabajar, ¿no? Así que imagínate de veterana que deben ser ya estas ordenanzas que vos contabas de los carruajes también. Así es. Es como limpiar el cuerpo normativo de San Miguel de Tucumán. Eso es, para decirlo en criollo, básicamente lo que van a hacer los concejales. Una tarea que probablemente sea muy técnica, pero que, según los especialistas, es muy necesaria en términos de calidad institucional. Así es, Mati. Bueno, en un ratito volvemos como nuevamente llega a la zona del Consejo Deliberante. Abrazo, hermano. Venga conmigo, señor director, si le parece...